Me tuve que rebajar ante Dios, me chupo tan mal Sus porras y su superioridad me hicieron pensar ¿Y ahora qué? No voy a ligar, sígueme, yo voy a gritar Que desaparezcan las fuerzas de seguridad que no sirven panas Documentación y los socias al mentor, y todo por la cara Me razón la explicación como siempre, es un derecho ¿Y ahora qué? No voy a ligar, sígueme, yo voy a gritar Que desaparezcan las fuerzas de seguridad que no sirven panas ¿Y ahora qué? No voy a ligar, sígueme, yo voy a ligar Una multa y a declarar el porqué, es lo de menos Tú limitaste a lo que viste y a callar, y topar los huevos ¿Y ahora qué? No voy a ligar, sígueme, yo voy a gritar Que desaparezcan las fuerzas de seguridad que no sirven panas ¿Y ahora qué? No voy a botar, sígueme, yo voy a gritar Que desaparezcan las fuerzas de seguridad que no sirven panas No voy a ligar, y topar los huevos Si me hable, yo voy a ligar, y topar los huevos Alvarezcan las fuerzas de seguridad que no sirven panas ¿Qué? No voy a ligar, sígueme, yo voy a ligar Yo voy a ligar, y topar los huevos